¡Gol! Pelotazo largo y al hueco. ¡Gol! 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 Solo hay un gol de diferencia. Este gol les permite... ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Señoras, señores, amigos del fútbol, ampliaron la ventaja 2. El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la servida. Una confusión imperdonable en el área. Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de dos goles en el marcador. Es lo que buscaba el técnico. Una diferencia que permita tener mayor control, mayor serenidad. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Ronaldo hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. ¡La juega profunda! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Por ahora no lo pueden parar! ¡Está rapidísimo! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Pudo ser una linda posibilidad de peligro sobre el arco rival! Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. ¡Intenta un pase al vacío! Intenta un pase al vacío. Cafú. Mbappé. Ronaldo. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Qué salida en falso, por favor! ¡Está habilitado! ¡Ahí va el disparo! ¡Ahí va otra vez! Lewandowski. Va a sacar lejos del área. ¡Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa! ¡Mucho sacrificio este muchacho! ¡Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego! ¡Es un jugador fantástico! ¡Una amenaza constante! ¡Los jugadores al vestuario! ¡Porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos! ¡Se ha terminado la primera parte! Creo que el marcador es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Hubo un excelente funcionamiento de los enlaces entre el mediocampo y los atacantes. De hecho, es más probable que amplíen la diferencia a que el adversario consiga la paridad. Salvo que haga un cambio radical. Van ganando por dos goles. El marcador nos indica 3 a 1. Pero no tienen que confiarse. ¡Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte! ¡Gol! ¡Gol! ¡Wonderful gol! ¡Un gol inolvidable! ¡El autor de un verdadero golazo! ¡Excesa definición! ¡Una definición para que usted grite conmigo! ¡Pero que viva el fútbol! Verdaderamente increíble. ¡Increíble! ¡Tres goles de diferencia! ¡Y esto casi, casi está definido! Jugó al límite, pero estaba habilitado cuando salió el pase. ¡Ahora la ventaja es de tres goles! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! Bayern Múnich se salva por poquito. ¡Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota! ¡Cuánto oficio en un momento tan delicado! Salva a su equipo y se ganan los aplausos. ¡Cuidado que puede terminar el gol! El juez invalida la jugada a instancias de línea. Posición fuera de juego. Me parece que se viene un cambio. Hay un jugador preparándose para ingresar. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. ¡Qué bien se escapó! ¡Coronaldinio! ¡Cante! Es un pase que rompe la defensa. Boca está dejando a sus delanteros bien arriba cuando no tiene la pelota. Claramente están apostando una contra, ¿eh? Por lo visto, sí. En cuanto el rival pierda la pelota, van a salir disparados hacia el campo contrario. ¡Cante! 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 Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Cante! 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 ¡Para! A través de la defensa Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Same Ronaldo y el balón Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Ronaldo La juega profunda Lindo espacio Encontró por ese lateral Bayern Múnich Hace otro cambio De manera consecutiva El técnico decidió Poner un jugador rápido Con la pelota Quizás para romper La defensa por los costados O para aprovechar Alguna contra Cante Es un pase Que rompe la defensa Traba lucha Y gana El balón Recupera la pelota En su campo Y corta el avance La abre al sector izquierdo Buen pase Ronaldinho Gaullo La juega hacia arriba Ronaldo y el balón Y levanta la pelota Ahora saque de banda Goretzka Messi Abre el juego Por la izquierda Enorme cabezazo Han armado Una muy buena jugada Pero lo quiso entrar Lewandowski El balón es dominado Por Ronaldo Gran oportunidad ¡Gol! 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 Es cierto que el último pasa Falta, falta, falta Infracción, tiro libre Coulibaly Ha dejado a su equipo por uno menos Tras hacerse expulsar de manera infantil El problema es que la defensa quedó Muy mal parada ¡Uy! ¡Cómo lo salvó el travesafinio! Ya casi estaba festejando el sexto gol. Práctica respuesta, buena reacción del muchacho. Al final no la pudo meter. Quiere sorprender con el córner corto. Sergio Ramos. Y le pega el arco. Anotazo salvador del arquero. Es muy difícil vencer a un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. Mbappé pisa el acelerador y se lanza el ataque. Sigue avanzando. Atención, que puede convertirlo. Agarró genial, aquí está. Gol, 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 gol. Sí, gol. Gol. Gol, 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 gol Lejos del arquero. Me pregunto si estos hombres tendrán suficiente capacidad de reacción. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Goretzka. Se reanuda el juego desde el lateral. Ronaldo. No le puede quitar el balón y le comete falta. Roberto Carlos. Lewandowski. Gran pase a través de la defensa. Roberto Carlos. Tiene muchos... ¡Pero qué hermoso cabezazo! gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Qué facilidad tiene para este cabezazo! Esa es la manera de cabecear. Con decisión. Cuando el árbitro sopla, fuerte es el vato. Decide marcar el círculo central. Se ha terminado el partido. Ha sido un triunfo clarísimo. El equipo exhibió sus enormes cualidades y aplastó a su rival una verdadera fiesta de fútbol y también de goles. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Ese gol madrugador fue determinante, les dio tranquilidad durante todo el partido. A partir de ahí siempre estuvieron por delante del rival, en juego y en el marcador. Hemos vivido, sentido, disfrutado este encuentro junto a mi compañero Diego Latorre. A ustedes muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.